Esta información de una dominico española, específicamente de la vega, Ana Julia Quesada, que ha confesado que estranguló al joven Gabriel e incluso se le vio en las marchas con fotos, con un suéter que decía todos somos Gabriel y ayudó a los familiares a buscarlo, aún ella sabiendo, muy fría ella, aún ella sabiendo que había estrangulado al niño. Una camiseta del niño Gabriel generaron reacciones este martes, sobre todo luego de que ésta confesara que asesinó al niño y luego procedió a ocultar el cadáver. La celeridad que transmiten las fotos, así como la camiseta que vistió con el rostro del niño y el mensaje todos somos Gabriel, han motivado la reacción de usuarios en las redes sociales que cuestionan a Quesada y la alegada frialdad con la que actuó. Quesada, la novia del padre del menor de 8 años desaparecido el 27 de febrero, ha confesado que fue la autora del crimen. La mujer ha declarado que le dio un mal golpe en la cabeza antes de asfixiarlo. También ha afirmado que actuó sola. La detenida ha declarado durante dos horas ante los agentes y ha contestado todas las preguntas sobre su implicación en la desaparición y asesinato de este menor, según ha declarado una de sus abogadas sobre este caso. Todo sucedió el pasado 27 de febrero cuando el menor se dirigía desde su casa, desde la casa de la abuela, hacia la casa de unos familiares situada a menos de 100 metros. Por el camino, según la propia Ana Julia Quesada, ella y el menor habrían discutido y le habría propinado un fuerte golpe en la cabeza antes de acabar con su vida estrangulándolo. Posteriormente habría ocultado el cuerpo del niño en una finca a menos de 5 kilómetros del punto en que él desapareció. El cuerpo del niño Gabriel, de 8 años, fue hallado el pasado domingo, día 11 de marzo, por la Guardia Civil 12 días después de su desaparición en la localidad almerinense de la Hortichuelas en Nijar, Almería, esto en España. La pareja del padre, Ana Julia Quesada, fue detenida cuando transportaba el cadáver en el maletero del coche. La autopsia ha concluido que Gabriel murió estrangulado el 27 de febrero, el mismo día que desapareció.